El concejal también vino por otros temas y tienen que ver fundamentalmente con algunos proyectos que están dando vueltas en el circuito del Consejo Municipal y que se centran, si se quiere, en lo que tiene que ver con los derechos de usuarios y consumidores. Uno de ellos tiene que ver con tratar de fortalecer el conocimiento que tengan o bien dárselos a los adultos mayores y que justamente tengan la noción de que ellos también actúan como usuarios y consumidores. ¿Va por ahí uno de los proyectos, concejal? Muy bien explicado y muy bien sintetizado. Es así, hemos presentado este proyecto que crea el programa de capacitación a adultos mayores con relación a sus derechos como consumidor, porque nos parece importante emponderarlos como tales, ¿no? Y como vos bien decías, contarles cuáles son sus derechos y dónde hacerlos valer y dónde realizar los reclamos y las denuncias correspondientes. Este programa se va a realizar a través de charlas, de talleres, como te decía, de informar dónde realizar denuncias correspondientes. Y los temas que se va a abordar no fueron Tomás Ablazar ni mucho menos, sino que son problemáticas que afectan directamente a nuestros adultos mayores. Por ejemplo, la relación con las entidades bancarias y financieras. Por ejemplo, también saber cuándo realizan algún tipo de contratación con relación a viajes, que por allí hemos tenido algunos tipos de reclamos y denuncias. Saber que en la ciudad de Santa Fe hay normativas y ordenanzas con relación al trato digno, al trato equitativo, a la atención prioritaria que tienen. Saber también que muchas veces por ahí están beneficiados con algún tipo de bonificación en tarifas y no lo conocen, no lo saben. Así que bueno, es un programa muy amplio para darle esta información, para que sepan que son parte también importante en la relación de consumo. Y en uno de los temas fundamentales también, que hoy en día cada vez más se utiliza el comercio electrónico, la compra a través de internet. Bueno, también darle la información, mostrarle cómo se realiza. Conocer también con relación a internet, a la telefonía móvil, que muchas veces no tiene un conocimiento acabado. Entonces, el corazón y la síntesis de este programa es, como vos bien decías, darle estas herramientas que nos parece muy importante, brindarlas. Y lo que también planteamos en el programa es que, en este caso, los que le impulsarían sería la elección de derechos ciudadanos en forma conjunta con el área adulto mayor del gobierno de la Ciudad de Santa Fe, es ir hacia los adultos mayores, ¿no? Que estos talleres sean en los clubes, en los lugares de reunión, en los centros jubilados, en las vecinales, para que, bueno, a través de folletería e información puedan rápidamente tomar la misma y, como te decía anteriormente, si ven vulnerados como tales, hacer las denuncias correspondientes. Ahora, la base de datos que haya obtenido la dirección de asuntos ciudadanos o del área de usuarios y consumidores en la municipalidad de Santa Fe, me imagino que habrá sido fruto de denuncias anteriores o fue fruto de propia investigación y dijeron, acá hay una situación irregular que tiene que ver con atropellar la buena fe de los adultos mayores. Hay un mix, hay algo de información y del día a día que tuvimos en la dirección de Hechos Ciudadanos, pero también hay comunicación, por ejemplo, con la responsable del área adulto mayor del gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Claudia Méndez, también en las reuniones que nosotros vamos teniendo en los distintos barrios de interacciones con los adultos mayores que nos van comentando acerca de inconvenientes puntuales y precisos que, bueno, que lo tienen y que no saben cómo recurrir y por ahí a lo mejor piensan, no, mirá, esto está bien, debe ser así, está bien que me cobren esto. Entonces nos parece... El desconocimiento no ayuda para nada. Por eso, a ver, la ley de defensa del consumidor planteamos bien en una, la 24.240, que es informar a todos, a todos, que somos usuarios y consumidores, cuáles son nuestros derechos. Pero nos parece importante y también muchas personas que están en el tema de los derechos del consumidor vieron con buenos ojos este proyecto porque siempre nos parece importante orientar hacia este grupo etario que por ahí muchas veces teniendo algo que se llama buena fe, confianza y demás, se los ve perjudicado y en muchas, en muchas, en muchas acciones. Entonces por eso nos parecía importante prender esa información y que puedan realizar los reclamos correspondientes. Ahora acá lo convoco a Carlos porque habitualmente hacemos hincapié en esto. Hay que tener... Iba a decirlo, iba a decir mala leche, pero quedaba mal, Carlos. Hay que tener mala fe para embromar a un pobre... No, sí. La otra vez te acordás cuando hablábamos un recuerdo que vino que estaban haciendo, se me toque en un diputado de Buenos Aires, que estaba con el tema de... Sí. Que yo le consultaba cómo están los derechos de defensa, ¿no? Precisamente porque, a ver, cuando uno decía, y estaba hace poco pasó, ni una menos, también ese tema, habría que ampliarlo un poco más y a veces la persona, el adulto mayor, en este caso también es como que se siente abandonado. Por ejemplo, cuando es víctima de esto, de un robo, de una golpiza, que a veces ni siquiera es tomado, bueno, o no tiene esa... Puede pasarle, se naturaliza. Claro, ¿viste? Sí, por eso nos parece importante, en este programa que habla puntualmente de los derechos de consumidor, pero ponerlo en primera plana a los adultos mayores, ¿no? Porque me parece que también están muy indefensos y por ahí, me parece inclusive, cuando pasan estas cosas, creo que las penas tendrían que ser más agravadas, ¿no? Porque es una persona totalmente indefensa, a veces cuando son productos de golpe y demás, ¿no? Pero en este caso también, cuando se aprovechan de una persona... Seguro. Carlos, vos sabés que no decías, perdón que te interrumpa, como lo decía recién también el malevo, los casos que tuvimos en la oficina de defensa del consumidor de abuelos, de abuelos que venían y hasta llorando dicen, mire, yo firmé porque me dijeron que lo tenían que firmar. Y por ahí eso generaba, con algunas financieras, no digo todas ni mucho menos, pero por ahí daban su recibo de sueldo como garantía, la casa como garantía muchas veces. Entonces, por eso nos parece importante, vuelvo a decir, alertarlos, saber que tienen derecho, siempre tomar un tiempo, leer las cosas, pero como decíamos anteriormente, tienen todavía, y bueno, gracias a Dios que así sea, la confianza, la buena fe de la palabra dada, pero que muchas veces después les genera grandes, pero grandes inconvenientes cuando se los vulnera como tal. Y la capacitación, obviamente, de las personas a las cuales ellos se dirigen para tener... También. La paciencia, la paciencia, la manera de expresar, porque a veces van a repreguntar y llevarles a tranquilidad, porque hoy están llenos de miedo, hoy es muy difícil, a veces pasa, que vos llamás y dices, no atiendas por las dudas, porque pasan a eso y por ahí se atemorizan y en casa de ese terreno no confiar en más. O con las nuevas tecnologías que muchas veces son obstáculos para poder... En vez de facilitadores. En vez de facilitadores, tal cual, tal cual. Hay otro proyecto del concejal que tiene que ver con algo que ocurrió hace algunos días y que tiene que ver básicamente con el feriado largo. Supongamos, te quedaste sin plata el domingo a la tarde en el medio de un feriado largo, vas al cajero, no hay, vas a un segundo cajero, no hay, vas a un tercer cajero, no hay. ¿Qué hago? Bueno, justamente, de eso data algo que tiene que ver con una iniciativa legislativa, en este caso de Franco Ponce de León. ¿Me va a prestar plata? No, pero va a asegurar por lo menos... Pero, aquí están los amigos, no hay problema. Tendremos a asegurar de que los cajeros a los que vayas a buscar fondos tengan fondos. Así es, bueno, en la última sesión hemos aprobado por unanimidad, con el acompañamiento de todos los concejales y concejalas, integramos al Consejo Municipal, una iniciativa solicitándole a las entidades bancarias, la ciudad de Santa Fe, que posean cajeros automáticos y a las empresas también de caudales que se encargan de la reposición de los mismos, que tomen las acciones correspondientes para que no exista, como vos bien decías, el faltante de dinero, que principalmente los fines de semanas largos, porque esto también genera grandes inconvenientes, grandes frustraciones. A quien, como vos decías, a quien no le ha pasado, es lamentablemente tener que deambular. Al centro y terminas yendo a General Paz a buscar. Es así, pero, Alejo, a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad de tener algún medio para movilizarnos, como un auto, como una moto, pero hay personas que si no tienen en el barrio, en el cajero del barrio, que de hecho también, yo lo quiero destacar, que semanas atrás hubo un proyecto del concejal SESONI pidiendo, principalmente en honor de la ciudad, mayor cantidad de cajeros. Si no consiguen allí, no tienen después la forma de obtener el dinero. Entonces nos parece importante llevar adelante estas acciones. También yo lo quiero decir, debemos ir como ciudad, como pasa en muchas ciudades del mundo, a utilizar cada vez más la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, estas formas electrónicas de pago. Pero hay muchos comercios que no se puede utilizar de esa forma. Hay casos puntuales, por ejemplo, para pagar un taxi o para cosas diarias que se necesita el efectivo y que lamentablemente los clientes se ven prohibidos de tener su dinero, porque convengamos que es el dinero de cada uno de nosotros que están en las cuentas corrientes, en las cajas de ahorro. Por eso nos parece importante que se tomen las medidas del caso. Sabemos que hay algunos bancos que, bueno, los sábados de la mañana reponen, pero que, por lo que claro está, y de hecho en este último fin de semana se han comunicado muchísima gente conmigo a través de las redes sociales, no alcanza. Nos plantean que, bueno, cuando haya ahora los billetes de mayor denominación, como los de 500 pesos y demás, se vería una mayor facilitación en el caso de que no deba tantos billetes salir de los cajeros automáticos. Bueno, esperemos porque genera, como decíamos, grandes inconvenientes, grandes dolores de cabeza, frustraciones. Este fin de semana largo algunos de los santafesinos tuvieron la posibilidad de tener acreditado el aguinaldo y no lo pudieron utilizar porque no pudieron retirar el mismo. Concejal, ¿qué balance hace estos primeros seis meses de la segunda gestión corral que ya, bueno, están pasando y obviamente, como todos los otros gobiernos también han cumplido sus primeros seis meses? ¿Qué balance hace usted mirado desde su banca? Está bien. Nosotros tenemos los primeros seis meses de gestión. En nuestro caso, que también justamente mañana estamos, vamos a informar acerca de todo lo realizado en estos seis meses con relación a reuniones, a proyectos presentados, que te anticipo que fueron 30 y fueron aprobados 21, así que yo también eso destaco, también el acompañamiento. Y un buen número de proyectos aprobados. Hubo 20 y pico de reuniones en los barrios. Bueno, en definitiva, nos pareció que, bueno, hemos tratado de llevar adelante distintas acciones con relación al vecino, pero con lo que vos me planteabas, con la segunda gestión del Intendente José Corral, me parece que, bueno, hay nuevos desafíos. Le tocó comenzar un segundo periodo con una emergencia hídrica más que importante, con, bueno, ya todos lo sabrán, con las lluvias, lo que fue el mes de abril, el río Paranalto, el río Salado Alto, pero bueno, creo que con estos nuevos desafíos con relación a las escuelas de trabajo que me parece importante que se afiance, que se trabaje, seguir profundizando el tema de los jardines municipales, empezar, sí, claro está, a dar una mayor presencia que ha generado estos inconvenientes con el tema este vial, lo vemos, lo padecemos también, que, bueno, hay que generar una mayor arreglo de tema de baches, nuevas calles de asfalto. Bueno, ahora estamos discutiendo en el Consejo Municipal un empréstito solicitado por 82 millones de pesos del Intendente que va a tener este fin. Pero bueno, ahora ya pasando estos meses, esperemos que, bueno, prontamente se empiecen a haber algunas acciones, como por ejemplo nos parece importante las noticias que se dieron junto con el Gobernador con el tema de nuevos desagües de tanta importancia para la ciudad de Santa Fe, que, bueno, se vea materializado todo el trabajo que se viene haciendo en Blasparera con relación al Metro Fe, la Peñalosa y la continuación para que, bueno, sea afaltada hasta el límite de la ciudad. Nos parece que, bueno, de a poco se van a empezar a ir viendo algunas acciones, también esperemos que rápidamente la Ruta 1 sea inaugurada y podamos utilizarla y tener algo que hace tantos años los vecinos de la ciudad de Santa Fe, de esa zona principalmente, vienen solicitando. El alero en el norte de la provincia, bueno, el hospital Iturraspe, el SEMAFE, yo creo que, bueno, van a ser meses importantes con relación a obra pública y a distintos programas, principalmente relacionado con la interacción con vecinos y vecinas. Y respecto a lo que usted recién mencionaba sobre la cantidad de estos 30 proyectos que usted ha presentado, de los cuales 21 han sido aprobados, ¿por dónde anduvo básicamente la línea en la cual se movió legislación? Bueno, uno tiene allí, no sé si decir la debilidad, la fortaleza, pero el tema de los defensas de los derechos de consumidor ha sido un impronte, una característica no solamente de mi gestión, sino también de lo que es mi partido, de lo que es la coalición Cilcaria, a través de Pablo Hapkin, de Carlos Komi, de Ariel Bermúdez, que siempre han impulsado. Bueno, allí dos ordenanzas importantes, uno con relación a los cambios sin restricciones de producto, la ciudad de Santa Fe, como todos saben, si tenemos un producto y lo queremos cambiar, ya no nos pueden decir en el comercio... Venga tal día. No, hoy es viernes, venite el lunes de 8 a 10 de la mañana, que ahí lo cambiamos, ya hoy no lo deben hacer, no se puede hacer. Existe una ordenanza que lo impide, es decir, y en el caso de que esto suceda, hay que comunicarse con la Dirección de Derechos Ciudadanos, 457-41-19, que allí tomó la denuncia correspondiente. Otra de las ordenanzas importantes que ayer, bueno, nos pareció también grato que este año nuevamente comience a llevarse adelante, que es la creación del Sistema Municipal de Garrafas Accesibles, que por tercer año consecutivo el gobierno de la ciudad viene llevando adelante, que esta ordenanza lo que hizo es darle un marco normativo a lo que se venía haciendo, con relación a esta posibilidad de que los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe tengan a un menor costo las garrafas, y principalmente lo que lo utilizan son la gente que más lo necesitan. Obviamente, la garrafa de 10 kilos es la más popular. Es la más popular. Es decir que, bueno, un poco entre ellos son las ordenanzas que fueron aprobadas, y otro de los temas que seguramente la semana que viene, o la otra va a haber novedades, es la creación de esta mesa de trabajo con las empresas de telefonía móvil de la ciudad de Santa Fe, que vamos a abordar la problemática de la telefonía móvil, porque, bueno, vamos a estar dialogando con una mesa que va a estar los representantes de las empresas de telefonía móvil, obviamente concejales, Defensoría del Pueblo, Comercio Interior de la Provincia, Asociación de Defensa del Consumidor. Bueno, lo que queremos saber es cuál es el monto de inversión que tienen pensado o estipulado las empresas de telefonía móvil con relación a la ciudad de Santa Fe, porque, bueno, hemos visto que en los últimos años plantearon entre las 3 empresas más grandes una inversión en la República Argentina de aproximadamente 47.000 millones de dólares, un número muy grande, pero queremos saber de ese monto cuánto corresponde o qué llega a la ciudad de Santa Fe. Bueno. Hacía una consulta, además del tema, bueno, fue un fin de semana largo aquí en Santa Fe, siempre, inclusive en los medios, Sergio, es el tema de cómo anduvo, ¿no?, el movimiento, ¿no?, de gente, y sobre todo de aquellos que visitan, ¿de dónde son?, ¿no?, por ejemplo, los que visitan. Hoy Santa Fe, digamos, los lugares, a ver, de paseo, por ejemplo, como pueden ser los parques, uno va o la costanera, lo que es, y los parques. Digo, ¿cuánto cuesta mantener, digo, lo que es el parque? Porque, a ver, hemos hecho informes, hemos recorrido y siempre está, ¿no?, vos podés hacer, pero también está el que destruye y estamos ahí, ¿no?, a ver si se puede controlar, cómo hacer, digo, porque son lugares neurálgicos, ¿no?, de la capital de la provincia, porque uno, a ver, llega, yo me pongo, ¿no?, uno llega y cuál es la foto, el puente, ¿no?, de la costanera, Ariante, Ariante, digamos, esos lugares, como por ejemplo, podés ir a Mendoza, la ciudad que vos quieras, que tenés esos lugares donde son turísticos, donde vos elegís para la foto, que es un lugar típico que vos pasaste por Santa Fe, y digo, los parques, tenemos parques, son increíbles, ¿no?, el Parque Aray, el Parque Sur, y es una constante que cuesta mucho ese tema de que por ahí llega la temporada de primavera, verano, y se arreglan, pero como después vuelta, se viene, y después cuesta, el triple, me imagino, y con los costos, no es nada barato, digo, mantener esos lugares tan grandes, ¿cómo manejan, digo, ese tema que me parece que, a ver, en meses no es fácil arreglar todo eso, ¿no? No, 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 bueno, es obviamente que lo lleva adelante el gobierno de la ciudad de Santa Fe, pero voy a donde creo que va apuntada tu pregunta, creo yo que el Frente Progresista de Circo y Social, primero de la mano del Intendente en su momento Barleta, Hermes Biner, luego con Bonfatio y con Lichi y con Corral, obviamente aquí en la ciudad de Santa Fe, ha revalorizado el espacio público, podemos la Redonda, la Estación Belgrano, el Molino Franchino, el Parque Federal, el Parque Juan de Garay, ahora esto no quiere decir que hay que quedarse brazos cruzados, sino mucho menos al contrario, porque los espacios públicos son, aparte del turismo, es el corazón de las familias, del nuestro, es donde vamos a tomar el mate, es donde vamos a pasar un momento con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, como vos bien decías, el Ponte Colgante, la Costanera, hoy precisamente, si mal no tengo entendido, hubo funcionarios municipales que estuvieron allí generando información, porque bueno, se está viendo la reconstrucción de lo que ha generado, porque todos saben que cuando baja el río, en toda la zona, bueno, San Javier ha pasado también, que lamentablemente ha cedido una zona, para empezar a generar esos arreglos, no sé el monto final, Carlos, pero te puedo averiguar, sé que es mucho, pero también, aunque sea mucho, siempre debe estar, y el municipio, trabajo con provincia, o con otra nación, con otro organismo, pero debe hacer un fuerte hincapié con relación a que los espacios públicos sean mantenidos, tengan un buen nivel, nos parece que la mayoría están en buen nivel, otros hay que mejorar, bueno, las últimas noticias, el Parque del Sur, con algunos inconvenientes, me parece que allí hay que reforzar, he venido también, charlas acá también, con lo que refiere a la zona de la estación Mitre, siempre el municipio debe estar atento, y debe generar acciones, para que podamos todos disfrutar de los espacios públicos, no importa si están en el centro, si están en la Costanera, o aquellas plazas o plazoletas en el norte, en el oeste de la ciudad, esos lugares que estamos hablando son lugares que va a todo el mundo, vamos todos. Sí, bueno, pero ahora lo que vamos a tener, que como ícono me parece que de a poco lo estamos viendo allí aparecer, que es el Parque de la Constitución, ese va a ser un lugar que creo que va a ser de orgullo para el santafesino, así como los rosarinos tienen el monumento a la bandera, ese va a ser un lugar ícono. El Parque Federal lo olvidemos, ¿no? No, no, sí, sí, por eso también lo planteé, y el Parque del Norte, el Parque del Norte que, bueno, allí va a estar localizado en la zona donde está el Jardín Botánico actualmente, que va a ser algo como un faro para el norte de la ciudad, pero que también va a irradiar a Recreo, a Montevera, que también van a poder utilizar esa zona, pero lo que refiere al Parque de la Constitución, ya empezamos a ver cómo va allí surgiendo, y creo yo que va a ser también un ícono, aparte del casco histórico, del puente colgante, un ícono en la ciudad de Santa Fe. Concejal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.